Vamos a ver un vídeo de la película de Marta mientras nos sentamos y eso... Me llamaré Supernova. 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 Sí, le conozco. ¿Qué tal? Ponle algo, ponle algo a Marta, por favor. Oye, Mario, toca a nosotra, que está ya... No, 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 ya. Está en vago, no. ¿Sabes lo que pasa? Es lo de la fama, ¿no? O sea, Mario era un desconocido. O sea, y ahora a ti no te pasaría igual. Tú eres igual de sencilla que antes de ser famosa, ¿no? Pues hay... Sí. Hay como una especie de trayectoria en eso, ¿no? Primero, pues, alucinas muchísimo con lo de los autógrafos y todo eso al principio. Me están pidiendo a mí un autógrafo. Luego hay otra etapa más pequeña que es como de que se te sube un poquillo, porque es normal, pero luego ya te bajas de... No, no. Pues claro, Mario está en esa parte, ¿no? Está que se sube, ¿no? Está subido, ¿no? Incluso tiene un doble por ahí y tal y tal y cual. No, ya se le bajará, ya. Sí, ¿no? Ya se le bajará. Bueno, me pide paso... Me pide paso... Perdona, Marta. Me pide paso Javier Reyero, porque creo que tenemos noticia. Impresionante. Están... Gracias, amado pueblo. Gracias, amado pueblo. Pero no era yo. No era yo, era José Chu de Rezama. Me están saliendo la tira de imitadores. ¿A ti te pasa también lo mismo o no? No. ¿No? No. Bueno, sí, algunos, pero... ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿No o sí? No, yo creo que no tengo así una característica muy... para resaltar, ¿no? Imitándome, ¿no? ¿O sí? ¿No? O sea, ¿hay alguien que quiera imitar a Marta Sánchez aquí? No. A ver, tú, ven para acá. Uy. Sí, ven. ¿Sí? Ven. ¿Tú quieres imitar a Marta Sánchez, no? No, no, has dicho que sí, has levantado el brazo. Ahora no vengas ahora diciendo que no. ¿Ahora ya? Venga. Aquí, mira, esa cámara es la tuya. Venga, imita. Venga, hazle una imitación. Imita una Coca-Cola. No, no, ¿cómo imita una Coca-Cola? Imitación, no invitación. El peso que era invitarme a algo de beber. Ah, sí. Venga, venga para allá, venga para allá. Es que la gente es dura de vida cuando quiere, hombre. A ver, es difícil. Sí, ¿no? Sería difícil. Oye, dinos antes de ver el radio, tú has dicho que es del Madrid, pero todavía no le llega el turno al Madrid, estamos trabajando con las imágenes. ¿Es más difícil cantar o actuar? ¿Actuar en qué? En el cine, ¿qué va a ser? Ah. No, actuar también se dice actuar para cantar. Ah, claro, es verdad. Sí, muy bien. Qué lista. Me voy a hacer una flexión. Yo creo que es muy diferente, ¿no? Yo tenía mucho miedo al principio cuando empecé a hacer la película, pero luego empecé a coger confianza en mí misma y he salido... Vamos, yo la he visto el otro día la película entera porque la había visto a trozos. ¿Y te ha gustado? Y he salido muy contenta, sí. Pero creo que hay estas escenas así un poco subidas de tono, ¿no? No... No... No, no mucho. Bueno... Oye, hay alguna escenita que, pues sí, un poco subida de tono, pero no mucho. La verdad es que es una película para reírse y pasar un rato divertido no es ni porno ni nada de eso, de que yo no... Eso todavía... Que quede claro que... Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero bueno, no es mi intención todavía. Todavía, todavía no. Bueno, vamos a ver si Javier Reyero por fin ha quitado al tío ese que estaba allí, Javier. Bueno, veo que tiene la estaca todavía. Vamos a hacerlo otra vez. Gracias, Javier. Mario... En fin... Estábamos... No te tocaba poner música, pero esto es música de funeral, Mario. Ah, está creando, está creando. Claro, claro, perdona, perdona, es verdad. Bueno, mantén ahí porque Marta me estaba contando que no había ido... ¿Cómo es eso de Hugo Sánchez? Cuéntanos. No, me preguntaba que si había ido alguna vez al fútbol y... Me vais a matar, pero no. Me acuerdo que una vez me invitó al fútbol Hugo Sánchez y le dije que no podía ir porque estaba enferma y tenía una actuación con Ole Ole y además precisamente jugaba el Real Madrid, Atlético de Madrid. Y te invitó... ¿Y tú por qué crees que te invitó? Por lo de Sánchez, de parientes, ¿y eso? Hugo Sánchez, Marta Sánchez... Sí, porque... Queríamos investigar si éramos primos o algo así. Ay, qué graciosillo. Ya, ya, ya. No, es lo primero que piensas, o sea, no sé, Hugo Sánchez. Oye, he leído hoy que has declarado que Gurruchaga, Javier Gurruchaga, es un poco verde con las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Pues... No, que en el rodaje es un poco golfo, sí, pero vamos... Pero bueno, pero especifica más, o sea, es un poco golfo que te tiraba a los tejos, ¿o qué? No, es muy graciosillo él, muy jocosillo, entonces... Pero no, no dejé que se pasara ni un pelo. Ni una cala, ¿no? Ni una cala. Pero es un compañero... ¿Y hay mucho verde en España? ¿Mucho tío verde? ¿Tú crees? ¿Tú crees uno de los objetos de deseo nacional? ¿Eh? ¿Tú crees que hay mucho verde, no? Hombre, hay de todo, ¿no? Pero yo no... no tengo mucho alrededor de mucho verde. ¿Cuál es el piropo que más te ha gustado que te han dicho? Algo relacionado con mi voz. ¿Y la barbaridad más gorda? Pues una vez en una estación con Ole Ole, en un pueblo, no sé, no me acuerdo dónde era, creo que era por Castilla. Y de repente... es que es un poco fuerte. Dilo, 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 si aquí se han dicho cosas muy fuertes. Es un poco fuerte, lo aviso. Es un documento, pero muy, muy fuerte. Espera, dímelo al oído. Ah, que lo cuento ya directamente. Ah, bueno, cuenta nada. Esa es la táctica que... Y entonces de repente veo una pancarta de estas así como la que tenéis vosotros por ahí, pero... grandísima, sí, como de esas. Como una de esas. Como todas esas que tenemos ahí. Y entonces la leo... Yo tengo astigmatismo, veo muy mal de lejos, me tenía que poner así para leerlo, ¿no? Pero de repente leo... Marta, moza, regia, reajuntamos las meaderas. Bueno, devolvemos la conexión con Javier Reyero para recuperarnos. Javier, por favor. Quince. 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 Un beso. Un beso. Con lo fácil que es eso. O sea, por favor. Sí, pero hay un efecto especial, entonces había que repetirlo varias veces por un humo que había por atrás. ¿Y con quién te besabas? Con Gavino Diego. Por favor. Bueno, ¿sabes? Te da vergüenza, es impresionante. Es impresionante. Con Gavino Diego, bueno, tú te quejas. Tengo yo que llamar a Gavino Diego, eh, para saber. Es verdad, tú te quejas, te he ido varias entrevistas y te quejas de que no te besas con nadie en tus... Claro, yo siempre me beso. El friki está muy bien, pero hay otras cosas en la vida, ¿no? Claro. A pesar de mi... ¿Lo puedo leer? Sí. Vale. A pesar de mi burrada de la pancarta, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Sois muy simbólicos. Para los chicos del friki, en especial para ti, Juanma, me gustaría darte un beso como el que le di a... Sí, sí, lo pone aquí, ¿eh? No, no, lo pone aquí, o sea... En fin, bueno... No, además hoy es el día de los enamorados, sí. Es el día de los enamorados, claro, claro. Es muy bonito todo, muy bonito todo. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Un... Claro, si es que yo tendría que ser actor, yo no sé qué hago... DE un programa de televisión, en fin, se nos va Marta, pero viene...